Música Son dos viajes en uno. Es un viaje hacia adentro con esos cuestionamientos internos que todos nos hacemos en algún momento y otro geográfico y puntual que tiene que ver con cada una de las ciudades que se visitan. El programa consiste en hacer entrevistas con algunas personalidades que pueden ser conocidas por ustedes y otras quizá no tanto, pero en general todos tienen historias importantes para contar y sobre todo reflexiones para hacer. Inquietas consiste en eso, en el movimiento, en la búsqueda, en la exploración, en preguntarse, en buscar esa respuesta, en divertirse, en sonreír. Tratamos un tema por capítulo y para hacerlo entrevistamos a dos mujeres reconocidas en el medio y con idoneidad para hablar sobre la temática. Utilizamos recursos más bien cinematográficos para contar nuestra historia. Actuamos. Me gusta jugar con la actualidad, jugar con las noticias y sobre todo el horario está buenísimo. Es un horario muy lindo, la noche, una propuesta nocturna, pero de repente un montón de gente lo va a ver al otro día de la mañana o a la tarde o a ya saber cuándo. Que eso también está bueno. Fuga de cerebros es un programa desprogramado. Podría ser como tener una hoja en blanco todos los días. El programa consiste en que voy a molestar a mis compañeros, todo el programa, en noticias, en hacer reír y en acompañarlos todo el tiempo a ustedes, todas las noches. Cocinamos con productos locales, estacionales, sencillos, económicos. El programa consiste en las aventuras de dos amigas fanáticas de la moda. Dos locas de remate que amamos la moda. En realidad la idea de los programas es un poco recorrer los eventos que se estén dando acá en Montevideo, que están relacionados con innovación, con tecnología y con emprendedurismo. El lugar, la historia del lugar y el chivito que prepara. Chusmas TV empezó como un proyecto y terminó siendo el mejor proyecto con unas mejores amigas, que me hace reír y disfruto hacerlo cada vez que lo hago. Eso es Chusmas. Chusmas es una charla, una conversación entre amigos, entre casas.